Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Michael Massey, porque Michael Massey rompe su silencio por primera vez desde aquel gran premio de Abu Dhabi de la temporada 2021 y bueno, el que fuera el director de competencia de la Fórmula 1 se desvinculó completamente también de la FIA, o sea eso fue ayer, donde permaneció luego de ser reemplazado del que fuera su trabajo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, se esperaba como agua de mayo, las primeras palabras de Michael Massey acerca de todo lo ocurrido en la parte final de la temporada anterior de la Fórmula 1, o sea la 2021 donde la situación se salió de control y donde de alguna forma fue señalado como único culpable porque es la única persona que fue relegada a su puesto por decisión del nuevo mandamás de la FIA, o sea Mohamed Benzulayin y bueno, como sabemos FIA afirmó que no tenía intención de prescindir de Michael Massey solo buscarle nuevas funciones en una maniobra que parecía tener más trasfondo de Vete Tú que a mí me da risa y encima tendré que indemnizar que de otro modo aparte de que mientras siguiese perteneciendo a la FIA se decía que no abriese la boca acerca de un tema del que muchos quieren saber su opinión pero finalmente ocurrió, tanto Massey como la FIA, ayer se pararon sus caminos y finalmente el australiano puede hablar bueno, eso sí, sus primeras palabras solo pueden ser catalogadas como decepciones porque no entra en materia de lo que todo el mundo quiere saber, capítulo que se guarda para más adelante porque se verá en qué formato y bueno bueno, ha sido un placer y un honor representar a la FIA como director deportivo de monoplazas y director de carrera de la FIA en la Fórmula 1 así como delegado de seguridad desde el inesperado y trágico fallecimiento de Charlie en Melbourne 2019 habiendo trabajado en varios proyectos en todo el mundo con la federación y sus clubes miembros durante más de una década antes de mi nombramiento ahora he decidido dejar la organización y mudarme a Australia para estar más cerca de mi familia y amigos eso es lo que declaró el mimísimo Massey a un programa llamado Speed Café uno de los más importantes medios de Australia y esto continuó asegurando el mimísimo Massey estoy orgulloso de haber trabajado en esta asociación durante muchos años en los diversos clubes miembros de la FIA y el grupo de Fórmula 1 los competidores, promotores y operadores de circuito mis colegas y el equipo interno de la FIA siempre atesoraré estas relaciones y amistades de por vida que he desarrollado a lo largo de mi viaje hasta la fecha en particular estoy eternamente agradecido por Herbie Blash y el difunto Charlie Whiting por identificarme como futuro sucesor en 2018 un papel que tenía muchas ganas de seguir y aprender de Charlie durante muchos años antes de su inesperado fallecimiento gracias al presidente de la FIA Mohamed Benzulaye y su equipo por su apoyo personal desde su nombramiento le deseo lo mejor para el futuro el apoyo personal de mi vida, amigos y colegas a nivel mundial durante este viaje y particularmente en los últimos meses solo puede describir como abrumador algo que siempre apreciaré eso concluyó el ex funcionario de la FIA y bueno, Massey se guarda los detalles de lo ocurrido en los recientes meses y al menos por el momento sigue siendo políticamente correcto algo que sin duda decepciona a los fanáticos deseosos acerca de esa vela intrahistoria más desde que el mismísimo Massey fuera usado como archivo expiratorio para apaciguar los ánimos de los derrotados en la temporada 2021 Fórmula 1 y más capítulos están por ocurrir y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao